El líder de la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro juró este martes ante el Congreso como nuevo presidente constitucional de la República Federativa de Brasil para los próximos cuatro años. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución brasileña y observar las leyes, por el bien del pueblo brasileño, declaró el ahora gobernante, quien fue seguido por el nuevo vicepresidente Hamilton Mourao, general de la Reserva del Ejército, en un juramento similar con la mano sobre la Carta Magna. Bolsonaro pronunció un primer discurso ante el Pleno del Parlamento. Vamos a combatir la ideología de género conservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de las ataduras ideológicas, expresó. Convocó a cada uno de los congresistas a ayudar en la tarea de libertad definitivamente al país del yugo de la corrupción, de la violencia, de la sumisión ideológica, declaró Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, ante el Pleno del Parlamento. Según Bolsonaro, su gobierno representará una oportunidad única de rescatar al país de las amarras ideológicas y para combatir la ideología de género y otros trazos que, en su opinión, imprimieron en la sociedad y la política los anteriores gobiernos de los progresistas Luis Inácio Lula, Basilva y Dilma Rousseff. Vamos a unir al pueblo, a darle valor a las familias, a respetar las religiones y las tradiciones judeo-cristianas, aseguró en un discurso de 10 minutos. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo, remarcó. ¡Eco!